En una celebración muy tradicional en el país, según lo señaló el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, la parestatal realizó un convivio con los beneficiarios de la lechería del pueblo de Santa Cecilia de Tlanepantla, en el Estado de México, con motivo del Día de la Candelaria. El funcionario federal transmitió los saludos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y externó el deseo del primer mandatario de que a los beneficiarios de Liconza se les trate bien, de que les atiendan correctamente y de que estén satisfechos con la calidad de la leche que se les entrega. El presidente me instruyó comentarles que este año no subirá el precio de la leche, nuestro programa de abasto social no sufrirá ningún tipo de recortes, los programas sociales continúan totalmente al servicio de la gente, señaló Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva. Saludo al presidente Peña Nieto, que la verdad es que nos ha pedido que estemos atentos de que se les trate bien, de que se les atienda bien, de que estén contentos con la calidad de su leche. Me instruyó comentarles a todas y todos ustedes que este año no va a subir la leche Liconza, eso es una gran noticia. Nos pidió que les vinieramos a dar buenas noticias, a decirles que él estaba pendiente de que este programa no sufrió ningún tipo de recorte, eso es gracias a que no pudieron sacar lo que se requería presupuestalmente de otros ámbitos, este no, los programas sociales continúan totalmente al servicio de la gente y bueno, no va a subir la leche. Pues muy buenos días a festejar todos y a disfrutar de su leche, de la calidad de su leche Liconza. Muchas gracias, muy buen día y que disfruten los tamales. En el evento se repartieron de manera gratuita tamales de mole, rajas, salsa verde y de dulce, así como el tradicional champurrado. El titular de Liconza, acompañado de colaboradores de distintas áreas de la empresa social, convivió y atendió a los beneficiarios de la lechería del pueblo de Santa Cecilia. MBM Televisión.